Con la pascora de vida A los tíos todos los años, caminando más no menos Y nosotros no le cantamos, y nosotros no le cantamos Un parrampo a los tíeros Que llaman guapa y bonita, rogredo y peregrino Que llaman guapa y bonita, y nosotros no le decimos Que la madre divina, como tu nombre rocío Y supera, madrecita, lo mucho que te queremos Te llevamos en el alma y nunca te olvidaremos Y supera, madrecita, lo mucho que te queremos Te llevamos en el alma y nunca te olvidaremos Y supera, madrecita